La guerra fue una farsa. Mataron más de 75 mil personas entre los dos mandos, incluyendo los mil aquí del Mozote, y fue una farsa, como los acuerdos de paz. El Salvador no sería el mismo sin los acuerdos de paz. Tú no serías presidente sin los acuerdos de paz. La paz no admite farsas. La policía civil que defiende el plan territorial se creó en los acuerdos de paz. ¿Sabías eso? Siembras odio desde el gobierno para criticar unos acuerdos que nos trajeron paz. Miserable. El proceso de paz son más que los acuerdos. Pero no lees, presidente. No lees. Tu soberbia no te lo permite. Hermano salvadoreño, ves este video y te callas. ¿Quién genera odio desde Twitter y critica un acuerdo de paz? ¿De verdad eres tan miserable, Bukele? Por un puñado de votos, eres capaz de seguir generando odio. Por eso estuvimos en guerra. Por el odio que hoy creas. Esto no es un tema de ganar elecciones, Bukele. No manipules. Eres mentiroso. No nos puedes seguir dividiendo. Ten respeto a los que murieron por generar odio. No todo se vale, Bukele. Salvadoreño. Despierta. O será demasiado tarde.